Dice, mi hijo le dio la affidavit, o sea, la carta de sostenimiento a un familiar. Ya casi hace 10 meses. Ahora amenaza con que no va a trabajar y que mi hijo tiene que mantenerlo por 10 años. ¿Es cierto? Buenísima pregunta, Inés. Y esta pregunta me trae a colación dos advertencias. Una, pues qué bueno que la familia quiera ayudar, apoyar a un buen amigo y dar la carta de sostenimiento. Pero sí, es un gancho que le pone inmigración. Es un contrato que en este caso este hijo hizo con el gobierno. Y dice este hijo de Inés, yo me comprometo por 10 años a ayudar a este familiar, parece que fue un familiar, o este amigo querido, y si él o ella no trabaja, pide asistencia pública, estampillas de comida, dinero, yo lo voy a pagar. O sea, es un aval, ¿no? Este hijo de la señora Inés dice, como cuando compra un auto y no le alcanza y alguien le hace co-signing, ¿no? Esa persona es tan responsable por el pago del auto como el que lo va a manejar y es el dueño. Igual con inmigración. Hicieron esto hace años ya para que la gente que venga inmigrada trabaje y no se acargue al gobierno. Ahora, si esta persona está amenazando con no trabajar, pues su hijo no lo tiene que mantener. Pero si este familiar, inescrúpulo y malagradecido, va a pedir ayuda, podría el gobierno pedirle ayuda. Entonces, lo que yo haría es, y eso es lo que está amenazando, es que se lo ponga por texto, por escrito, por correo, de alguna manera, para usted defenderse, porque es un contrato, y tener un abogado que lo acompaña a las citas y lo cita el Departamento de Seguro Social o el Departamento de Bienes, le llaman social services en inglés, que es los que dan la asistencia pública. Y usted diga, yo hice este favor, sé que es un contrato, pero desafortunadamente no se puede anular, al menos que se muera la persona, el familiar, o se haga ciudadano americano. Entonces, impulsele, Inés, a ese familiar que se haga ciudadano a los cinco años para que de esa manera su hijo quede liberado de esa responsabilidad a los cinco años y no a los diez. Gracias. 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 Gracias.